¿Has visto en las alfombras rojas esos vestidos que hacen que son todos bordados a mano, súper elegantes? Sí, sí. Ya, pues averigüé y la técnica se llama luneville. Bueno, parece que es súper fácil y ahora vamos a aprender a hacerlo. A ver, parece que es difícil igual. Dijeron que era difícil. No, no creo. Vamos a verlo. ¿Cómo se parte? Vamos a partir bordando con hilo. Ya, para que cachee un poco como la maniobra del crochet y después te voy a enseñar a poner mostacillas y lentejuelas. Con eso se borra. Es el crochet más chico que he visto en mi vida. El hilo tiene que ser finito porque como el crochet es tan finito se tiene que lograr enganchar. Entonces, partida acá arriba, engancho y lo saco. Ya. Esta hebra la apoyo y me meto al ladito, engancho, giro y saco. O sea, aquí una guatita y ahora el otro lado, engancho, giro y saco. Y ese es el nudo. El nudo son dos puntadas juntas. ¿Ya? Y el crochet, si tú te fijás, tiene el ganchito, ¿no es cierto? El ganchito tiene que estar siempre mirando en el mismo ángulo que la perilla. Exactamente. Esco esta guatita, entro, engancho el hilo, giro en 180 y saco. Ya. Vuelvo hacia adelante, entro, engancho, giro y saco. Y esto es lo que ella dice que es súper rápido. Entonces, te voy a hacer el nudo acá y tú partiste. ¿Tienes acá? Ay, ya. Se te desenganchó. Y ese te sueltó arriba. Suelta eso y pilla el de atrás. Entro, engancho, gira, salgo. Y acá cuando están pasadas en un hilo, tú pescas el hilo, la punta del carrete y hay que hacer un nudito tradicional, bien sencillo. Vamos a hacer este de acá al centro. Ya, como el alita de adentro. El alita de adentro y lo vamos a hacer relleno. Y ahora la diferencia es que como vamos a ir metiendo mostacillas, tú tenés que calcular. Estas son unas mostacillas número 15 que son mini. Ya. Entonces, tú la punta, el largo de la punta que hay que ir dando con el crochet. Es del tamaño de la mostacilla. Del tamaño de la mostacilla. Ya, llegan a la tela y cierro el hilo para que queden al alcance del dedo índice y el gordo. Entonces, con esto, separo una, la subo, engancho, giro y saco. El movimiento del crochet es exactamente el mismo, pero voy a ir metiendo una mostacilla de por medio. ¿Cachai que la mostacilla no entra en la aguja? Sí, no, sí sé. Ya, ordenada, acuérdate. Entra mirando hacia adelante, sube la mostacilla, engancha el hilo por debajo de la mostacilla y gira y saco. ¿Engancha el hilo por debajo? Sí. Trata de dejarla solamente con el dedo índice, para que vea ahí el hilo. Si no, con el dedo gordo lo tapáis. Giro y ahí supuestamente salía, ¿cachai? Es que acuérdate que tenés que estar ordenada. Es que te puedo pedir un favor, ¿me la puedes poner mirando para acá cuando viene para aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Me haces la vueltita para que venga la cuestión para acá? Ya, como más recta. Sí, porque estoy justo en la curva. ¿Ya? Es solo por eso. Es que es de las cosas más peludas que he hecho en mi vida. ¿No puedes que no? Es que no, o sea, sí, podría, pero me tendría que quedar a vivir acá. No se me dio nada de fácil. Como, sí, ya yo le pego las cosas manuales. Como, y como que trato todo el rato de validarme con la Ignacia. Entonces, encima voy hablando y le digo como, pero te juro que yo hago frivolité, ¿cachai? Supuestamente yo hago frivolité. Pero supuestamente es lo más difícil y no puedo hacer esto, yo estoy desesperada. Tuvimos que salir del pájaro. Pensé que si lo hacía en este puesto se me iba a dar más fácil. Tampoco. Hicimos una cosa más sencilla, cosa de hacer una línea pareja. Para yo poder practicar, meter la mostacilla, tampoco se me está dando. Ustedes ya lo entendieron en la casa el procedimiento. Entonces, ahora vamos a ver si con lentejuela pasa algo. Yo, si no, igual fue bacán haber compartido con todo el público la técnica. No sé, no te voy a ir sin bordar, estoy loca. Como que es normal que pase, ¿o no? Sí. Ya. Las lentejuelas tienen, la única diferencia es que la punta tiene que ser más grande. La punta tiene que medir media lentejuela. Ya. Ya. Ahí la dejáis acostar la tela, engancho, giro y saco. Hija de la gran... Estoy siendo desobediente, ¿cachai? No estoy haciendo lo que ella me dice porque me estoy guiando como por mi sensibilidad y mi conocimiento, pero no puedo porque esto es demasiado matemático. Es impactante, lo juro que... Obvio que no pude hacer el pajarito que me queda aquí. Y logré hacerlo del hilo, avanzar bien con el hilo bien, pero el tema de meter las mostacillas y las lentejuelas de verdad que es un universo súper complejo y frustrante. De nuevo no salí por ahí. Por lo mismo, vamos a dejar la actividad hasta acá. Estoy yendo un poco frustrada porque no logré desarrollar bien la técnica, pero por supuesto que te agradezco el tiempo y me dejaste con una inquietud de este volado en mi cabeza. Vuelve cuando quieras. Que voy a tener que resolver sí o sí. Pero aplauso cerrado para la Ignacia y para su técnica que es increíble. Y nosotros seguimos con mucho más... ¡Grande!